Entrevista Central Encuentra con nosotros Patricia Puyol, periodista y docente de la Facultad. Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias Agustina y Yamila, es un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo surgió la idea de este curso y cuál es su objetivo? Bueno, mirá, la idea en realidad viene de hace muchos años. Yo soy egresada de acá de la FIC, en realidad de la LICOM, hace 20 años. Empecé, hoy me decía cuentas y hace como, creo que mi primera crónica deportiva en la diaria, en un diario, fue hace 16 años. Hace un montón que venía pensando y construyendo con otras colegas también, que forman parte de este curso que estamos presentando hoy acá. Pido disculpas aparte porque estoy un poco bafónica, esta no es mi voz usual, pero bueno, confirmamos que soy yo. Bueno, veníamos pensando hace tiempo como generar espacios, no necesariamente un curso, pero sí generar espacios como para conversar sobre algunas temáticas que eran comunes a las mujeres que nos encontrábamos a veces cubriendo canchas acá en Uruguay, escribiendo en algunos medios, que no éramos muchas hace un tiempo y que sin embargo cada vez más, y que es una muy buena noticia, se van sumando otras colegas a trabajar con la información deportiva en distintos medios, que eso para nosotras, para las que estamos hace un tiempo y para las que estuvieron antes que nosotras, que también generaron ese camino para que llegáramos las que llegamos luego, nos parece como fundamental que podamos conversar, socializar, generar redes entre nosotras para ejercer la profesión de la mejor manera posible. Y ahora, ¿qué lugar se le ha dado a las mujeres en el periodismo a lo largo de la historia? ¿En el periodismo deportivo? Sí, en el periodismo, no, en realidad, más que nada en el periodismo general, o sea, en general. Bueno, mira, nosotros estuvimos haciendo una, capaz que lo podemos bajar a Uruguay, nosotros estuvimos justo para este curso, que yo las voy a nombrar, que son Fiorella Rodríguez, Natalia Rovira, Virginia Iturbide, y viene como docente a este curso Nemesia Hijos, que es una antropóloga argentina, que va a tener, bueno, que lo vamos a tener por acá y es para nosotras un gustazo. Mira, en realidad estuvimos mirando uno de los estudios, por ejemplo, últimos que hizo Cotillano Mujer, con una metodología que se aplica en otros países y que habla sobre, bueno, justo fue en la pandemia, el último estudio que se hizo acá en Uruguay. Lo traigo un poco a Uruguay porque, bueno, es el contexto que nosotros trabajamos y capaz que lo tenemos más cercano, pero sucede también en otros países, esto que voy a contar. La mayoría de las mujeres en ese estudio, que fue un estudio que abarcó a más de 100 colegas uruguayas, manifestaban que, bueno, que cada vez más visibilizan violencias en sus ámbitos de trabajo, lo pueden nombrar, pueden identificar qué tipo de violencias son. La mayoría de las mujeres deportistas también se ubican en las, podríamos decir, en las tareas de reportería o de, ¿no?, de, capaz que en… De los móviles. Claro, de los móviles, como en ese tipo de tareas. Y cuando uno va mirando los datos y va como, como, no quiero decir subiendo, digo, va generando otros roles, como por ejemplo edición, o por ejemplo co-conducción, ¿no?, en programas, que eso, de hecho, aparte también eso tiene que ver mucho con los ingresos de las mujeres periodistas, porque cuando uno va avanzando en esa, no quiero decir complejidad tampoco, pero en ese otro rol, los salarios son mayores. Entonces, si uno mira esas cifras, ve que la mayoría de las mujeres estamos ubicadas ahí, y luego en la edición menos, y luego en la co-conducción mucho menos, y cuando va viendo, por ejemplo, en distintos medios hay diferencias, por ejemplo, en la televisión es mucho menos, mucho menos representadas las mujeres, y bueno, ni hablar de disidencias u otras identidades. Entonces, bueno, eso se ve bastante claramente, luego también en términos de roles, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en estos datos que yo les contaba, si uno mira el resultado por área de especialización, uno ve que casi la mayoría, las mujeres cubren, por ejemplo, información general o de salud, de educación, de cultura, o sea, ahí hay como una concentración grande en esas temáticas. Por ejemplo, deportes, en este estudio que yo les menciono, es la última, o sea, es la que tiene menos, creo que es un 16% de las mujeres que fueron relevadas, que trabajan con información deportiva. Entonces, ahí te vas dando cuenta como es una especie como de embudo, ¿no? Que desde esa base más genérica de las mujeres en el periodismo, luego se va achicando cada vez más en ámbitos deportivos, sobre todo, donde es un ámbito del ejercicio periodístico muy masculinizado, aquí en el mundo. Y también, bueno, después podemos discutir algo que no es cuantitativo, digamos, que tiene que ver con lo cualitativo, ¿no? Y con la forma de ejercicio, que tiene que ver con los lugares, con lo que es esperado de las mujeres cuando ejercen el periodismo, y en este caso el periodismo deportivo en particular. No sé si contesto, capaz ya mira tu pregunta, pero puedo hablarte más que de lo que conozco, que es lo más, tal vez más cercano, y un poco para el curso este nos planteamos, ¿no? Como esta gran pregunta de, bueno, ¿qué lugar ocupamos? ¿Y qué lugar necesitamos ocupar y queremos ocupar también? Claro. Bien, y hoy en día existen más periodistas que se pueden considerar también como referentes en el ámbito del deporte. ¿Eso genera un mayor interés para poder adentrarse en este mundo? Sí, yo creo que empieza, bueno, no empieza, ya hace años, ¿no? Este, algunas colegas referentes empiezan como también a generar, como ese antecedente y esa, como vos traes, ¿no? Esa referencia o ese modo de poder identificarse, ¿no? Si uno, claro, si uno, pasa con el deporte también, pienso en, bueno, si uno sabe que, si sabemos, ¿no? Todas, todos, que existen espacios para que mujeres practiquen deportes, que existen en el sentido que siempre existieron, no es que no existieron. Lo que digo es que oficialmente a veces se muestra, y muchos de los medios tenemos ahí una responsabilidad muy grande, de visibilizar, ¿no? Ese tipo de ejercicio. En realidad, el fútbol en Uruguay se practica hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que mujeres practican el fútbol. Ahora, la pregunta es, ¿fueron reconocidas siempre? ¿Siempre ocuparon un lugar subalterno? Si uno lee la historia, por ejemplo, en Uruguay, si uno lee la historia del fútbol, en algunos libros vas a encontrar que el fútbol era practicado por varones, sin embargo, en inicio, ¿no? En inicio de cuando hablamos de la formación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo. Era practicado por varones y las mujeres aparecen en esos libros a veces cosiendo camisetas, como en un rol, podemos decir, aleatorio, marginal, respecto de la práctica deportiva, de sus cuerpos puestos en espacios públicos, de ese entre mujeres que se genera cuando uno practica cualquier deporte con otras compañeras. Y bueno, en términos de ejercicio, digamos, de visibilización, yo creo que es una herramienta fundamental para generar otros espacios, para poner en debate otras identidades, otras formas narrativas, otras formas de ejercer el periodismo en este caso, y también de abordar la temática deportiva. Me parece que esa visibilización es necesaria, y creo que sí, que cada vez más, por suerte, cada vez más hay colegas y deportistas que toman esa bandera, digamos, de empezar a ocupar esos espacios y también abordar otras temáticas que no son el deporte, no es casualidad, que las campeonas del mundo, Estados Unidos, ¿no? En el fútbol, traigo el fútbol porque ustedes me lo mencionaban, toman también esa Copa del Mundo para, bueno, oponerse a algunas políticas específicas de Estados Unidos, generar también campañas de igual pago, ¿no? Ellas reivindicaban igual pago con sus colegas de la selección de fútbol masculina. Bueno, y hay un montón de debate, digamos, yo traigo esto, pero hay un montón de debates. Acá también, por algo, las mujeres deportistas se sientan en la cancha protestando por condiciones para ejercer el deporte, ¿no? Y para ejercer su profesión. Entonces, bueno, es muy cercano todo, pero a su vez hay un montón de, digamos, de dispositivos que a veces visibilizan y a veces no visibilizan, ¿no? O a veces ridiculizan. Entonces, bueno, por eso nos interesa tanto este curso, digamos, que vamos a tener acá en la FIC para problematizar todas estas cuestiones y, bueno, y ver cómo podemos eso generar unas otras narrativas que sostengan también una... no sostengan la desigualdad. O sea que también, de acuerdo al que vos venías diciendo recién, ¿se puede decir que hay una relación entonces entre el aumento de la presencia de periodistas femeninas en el ámbito del deporte y el aumento de la participación de las mujeres en los deportes? Mirá, no tengo datos para apoyar eso, en realidad. Lo que sí es que eso ocurre. O sea, sí eso ocurre. De hecho, hay una pregunta muy recurrente, sobre todo con estas colegas que estamos pensando en este curso. ¿Una mujer deportista, perdón, una mujer periodista, garantiza que se... en un medio, ¿garantiza que se cubra una agenda donde aparezcan mujeres en el deporte? Bueno, podemos ensayar respuestas. Nuestras colegas piensan todas distinto, ¿no? A veces también nos peleamos con la idea de que como sos mujer y trabajás en un medio, tenés que entonces hacer una agenda de mujer. Y que esa agenda de mujer aparte está definida por unos parámetros que ni siquiera capaz que las mujeres las pensamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos como peleadas un poco con eso, pero peleadas en el sentido de para pensar otras cosas, ¿no? Lo que sí sabemos es que algunas que nos enunciamos feministas y que intentamos estar todo el tiempo construyendo desde esas perspectivas, tomamos la herramienta de la perspectiva de género para aplicar en nuestro ejercicio periodístico, ¿no? Entonces no se nos pierde que si el periodismo lo ejerce una mujer, suceden algunas cosas, y si el periodismo lo ejercen varones, suceden otras cosas, ¿no? Entonces estamos como todo el tiempo problematizando eso. Entonces no tendría como una respuesta firme, pero sí me parece que es algo como para seguir pensando. Es cierto que nosotras conversábamos el otro día, por ejemplo, de cara a este curso. A veces alguna de las colegas se pelea con esto, se enoja. ¿Por qué yo tengo, si somos cinco, no sé, tomemos un ejemplo, somos cinco personas en un equipo deportivo, en un equipo, perdón, periodístico, y hay solo una mujer, ¿no? Cuatro y una. Y entonces hay que cubrir algo sobre el fútbol femenino. Entonces no, que vaya ella porque es mujer y va a entender mejor y tal. El deporte es el mismo, es cierto. Ahora, ¿estaría mal eso? Bueno, capaz que la compañera lo toma como bueno. Qué bueno hacer esto porque tengo un montón de herramientas y de material como para abordar este tema. Ahora, pensando la agenda desde la concepción más hegemónica, que es centrada en los varones, claro, esa idea puede también querer decir, bueno, lo de menos que lo haga la mujer. Porque en realidad en la concepción del periodismo deportivo, lo que hacen las mujeres es un poco menos de lo que hacen los varones. Y eso no lo digo yo, en realidad eso impacta en los salarios, en la forma de condiciones de trabajo, en las representaciones de esas deportistas dentro de las federaciones deportivas. O sea, si uno mira también esas cifras, la representación de la mujer es muy menor. ¿Quiénes diseñan las políticas deportivas? Bueno, tienes un montón de variables que están jugando. Pero bueno, ese concepto siempre es peleado. Entonces yo te diría que si me dan a elegir a mí, cuantas más mujeres me parece importantísimo en realidad. Pero también generar condiciones y también generar una otra perspectiva y una otra agenda también, ¿no? Ahora, ¿se evalúa de la misma forma tanto a mujeres como a hombres a la hora de entrar a un medio? ¿Vos decís desde el ejercicio periodístico? Claro, sí. Y no, según el medio también. Mirá, yo te puedo hablar capaz de mi experiencia, pero según el medio, ¿no? Seguramente en la televisión, que eso es un poco lo que hablamos con las compañeras, porque bueno, Virginia, por ejemplo, Iturbide, que es trabajante de Ciudad, Fiorella también está trabajando ahora en transmisiones deportivas en televisión. Claro, hay algo que sigue sucediendo. Y un poco Nemesia, Nijolo de Argentina, que nos visita, ella es profesora en la Universidad de Mar del Plata y de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, trabajó mucho sobre la representación de la mujer en los medios y también de lo que se le pide a la periodista en los medios. Ella tiene texto sobre esto. Y bueno, lo que ahí aparece es que evidentemente se espera de la mujer una condescendencia, se espera cierto aspecto físico, cierta forma de ponerse delante del medio o la actitud. Si uno repregunta, no es lo mismo... Hace poco hubo ejemplos dentro de nuestro ámbito periodístico de increpancias de varones políticos hacia mujeres. Que seguramente eso, claro, no es comprobable porque no sucedió lo mismo con un colega varón como para comparar. Pero sí sucede que se le pide otra cosa. Sobre todo cuando es una mujer en el ámbito deportivo mucho más, cuando es una mujer que va a estar en una mesa redonda con cinco varones, hay una sola mujer y casi siempre representa como necesariamente en la televisión ese aspecto hegemónico que necesita el... ¿Qué necesita, no? Que creemos, ¿no? O que se ha diseñado así los medios en esa política de ver a la mujer como sexualizada, ¿no? Que tiene que tener como esa conducta para la mirada del varón. O sea, siempre es como esa referencia. Creo que nos capamos a eso. Y también esto que vos decís, esto de la sexualización, pero que también como que se piensa, bueno, si hay una mujer ahí tiene que ser muy buena en lo que hace, ¿no? Como que ese... Claro. Y sin embargo, si hay cinco hombres, bueno, capaz que dos puede ser que sean muy buenos, pero a los otros tres no pasa nada. Totalmente. Sí, total, totalmente. Totalmente, sí. Creo que sí que es por ahí también. De hecho, como hay muy pocos espacios y como la mayoría de las colegas llegamos a esos espacios, digamos, por distintas vías, pero llegamos a esos espacios y sabés que tenés que pasar muchas cosas que a veces ni siquiera las colegas cuentan porque, bueno, es un poco lo que pasa. Te volvés como la quejosa, te volvés como, ¿no? Y bueno, si te denuncias feminista es como la guafiesta, siempre estás como viendo todo lo que está mal y tal, pero sucede, ¿no? Cuando sos una persona que... Digo mujer porque es lo que yo puedo, lo que yo vivencí, pero entiendo que si vos te pones en un lugar y el entorno te devuelve que sos la distinta, que sos como la rara, que sos como la que no tendría que estar ahí, bueno, todo eso empieza a repercutir en tu forma de ejercer la profesión. No sé a ustedes qué les parece esto que yo les digo, pero bueno, es un poco capaz que en la línea de lo que vos traías, ¿no? Y por este lado, ¿crees que existe una subestimación por parte de los hombres sobre el trabajo de las mujeres en el periodismo? ¿De los hombres periodistas? O sea, de los colegas. Claro, de los colegas. Yo creo que hay de todo, mirá. A mí me pasó, por ejemplo, trabajar 11 años en radio, en Radio Uruguay, con un equipo de colegas varones y yo creo que ahí lo que sucede es... Es como, bueno, lo que uno trae de su socialización, ¿no? Creo que hay muchos colegas que hacen como... Y acá digo que hacen un esfuerzo porque es un poco así, de pensar contigo, ¿no? Decir, bueno, a ver vos qué traés. Porque de repente a mí me pasaba de ir a cubrir canchas. Capaz que es muy autorreferencial esta entrevista, pero me sucedía ir a relevar datos a una cancha o transmitir en una cancha y me pasaban algunas cosas que a mis compañeros varones cuando volvían no les pasaba. Esos cuentos no los traían, digamos. Entonces, bueno, esa subestimación que ahora decía Yamila. Entonces, creo que algunos hacen... Están abiertos a ese intercambio, ¿no? Bueno, ¿y qué te pasó? Y bueno, y tienden a generar condiciones y visibilizan que esto no está bien, digamos, que hay algo que no está bien, que hay algo que vivimos las mujeres que no está bien, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay otra parte de personas que ejercen el periodismo o bien otras personas que trabajan en los medios que no les interesa esta perspectiva, ¿no? No les interesa, que en realidad la minimizan, que en realidad la ocultan, que en realidad no la quieren abordar. Y bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos un problema todas las personas. O sea, no quiero decir con esta que siempre va ni de las mujeres ni únicamente de los varones. Creo que tenemos todos un problema y que, bueno, eso hay que abordarlo, digamos, de alguna manera eso hay que abordarlo. Después está bueno también las iniciativas personales de cada una o de cada uno que se ingresa a un medio y también laborales, ¿no? O sea, eso también me parece que es algo que se tiene que abordar. Y hay normativa, digamos, hoy, bueno, mismo la Universidad de la República, por ejemplo, pero hay normativa laboral, hay normativa nacional que se tiene que cumplir y eso me parece que no se puede desconocer. O sea, no es una impresión de unas personas que ven esto, ¿no? Me parece que eso es importante también. Y ahora, o sea, de a poco, conforme va aumentando el número de mujeres a las que les interesa el periodismo deportivo, ¿crees que esto trae consigo la eliminación de los estereotipos de género? O por lo menos alguna parte, no general, pero... Haceme la pregunta de nuevo, que no te seguís. Sí, esto trae consigo la eliminación de los estereotipos de género. Refiriéndonos al periodismo deportivo, ¿no? O sea, las mujeres. Sí, que haya más mujeres. Claro, conforme a ese aumento. Sí, bueno, que haya más mujeres ejerciendo el periodismo deportivo es una noticia maravillosa, ¿no? Sobre todo porque en Uruguay tenemos, en Uruguay lo digo, tenemos una vinculación con el fútbol desde una expresión machista, ¿no? Y desde una forma de... No digo de vivirlo, pero sí de transmisión, ¿no? Que siempre fue jugado por varones. Bueno, y después todo lo que... Más o menos de la narrativa que conocemos y de la épica que conocemos que está narrada por varones y al mismo tiempo está protagonizada por varones. Entonces, en lugar de la mujer, ¿cuál sería? Bueno, creo que la mayoría de la presencia de más mujeres y mujeres, bueno, formadas con perspectiva de género, ¿no? En este caso y con estas posibilidades de abrir otras agendas, de poder hacer foco en otras problemáticas. Me parece que sí, que es una buena noticia y que yo lo veo como algo... De hecho, acá mismo en la FIC sucede, ¿no? Que cada vez hay más compañeros, más estudiantes que les interesa el deporte, que toman ese espacio para otras agendas. Cuando digo otras agendas, quiero decir que un evento deportivo no es solo lo que está pasando en la cancha y no es solo la pelota que corre por el campo de juego, ¿no? Y sigo hablando del fútbol, pero si esto, no sé, hoy leía una nota de una deportista que hace remo que decía, claro, lo que pasa es que si solo hablan del remo cuando ganamos una medalla, se habla poco de casi todo, porque no siempre en el deporte se gana una medalla. También eso, también esa perspectiva de exitista, de que importa la persona que tiene éxito. Entonces yo narro solo aquel o aquella que ganó alguna cosa y luego el resto parece que nunca hiciera nada, ¿no? También eso un poco hay que problematizar. Como llevándolas al curso, todo esto la idea es discutirlo, o sea, la idea es, bueno, no es solo anecdótico, ¿no? Yo acá traía anécdotas, pero la idea es, bueno, problematicemos estas temáticas y por suerte, es una buena noticia que haya cada vez más colegas interesadas, pero a su vez formadas y a su vez haciendo cosas maravillosas, ¿no? Visibilizando otras agendas, visibilizando otras mujeres, haciendo deporte, a su vez en lugares que no solo narran mujeres, también narran eventos deportivos donde están varones, ojalá mejor pagas, ojalá en lugares de sostenimiento, en medio donde esa persona pueda hacer su carrera, pueda seguir formándose, o sea, me parece que la perspectiva no es fácil, pero me parece que hay un campo interesante. ¿Y qué recepción hay por parte de los consumidores, de los jugadores, de los dirigentes de los diferentes deportes, el hecho de tener una figura femenina dando la información? Bueno, y... Es muy variado, recién decías que bueno, hay apoyo, pero hay de los dos lados, ¿no? Tanto positivo, tanto negativo. Creo que, mirá, cada vez más, ahora, no sé, pensaba en... Hablando con Nemesia de Argentina, por ejemplo, en la Copa del Mundo, de fútbol 2019 de Francia, fueron equipos enormes de periodistas, todo el equipo, ¿no? Relatora, comentarista, vestuarista y tal, noteras y así, fueron todas juntas a un mundial y se van conformando cada vez más grupos de mujeres, porque nosotros estamos pensando como una mujer, como algo excepcional, estamos pensando en Uruguay, una mujer, por lo menos, como una cuota que hay que pagar, que aparte encima queda bien, o sea, ¿no? Como ese lugar. No es necesario, es que queda bien. Entonces, bueno, me parece que, en ese sentido, lo que yo les traía, bueno, cada vez más, mujeres, en estos lugares, también, abonan a esta perspectiva, ¿no? Y me parece, bueno, muy saludable, habla muy bien del, digo, en realidad, hablaría muy bien del periodismo, que esto se pueda visibilizar y discutir, ¿no? También eso que yo les traía con mejores salarios, porque también hay una división sexual, ¿no? El trabajo que uno dice, bueno, entonces la mujer, ¿por qué no puede ser periodista deportivo? Y no, porque es muy duro, los relatos son eso, ¿no? Bueno, es muy duro, porque hay muy pocas mujeres, bueno, ahora resulta que no hay tan pocas mujeres, ahora hay mujeres, lo que pasa es que no hay espacios, y esos espacios están ocupados por la mayoría, por varones, y a veces son varones, en Uruguay sucede que los medios de comunicación tienen una, ¿no? Tienen una, esto, digo, este, bueno, no sé cómo va a sonar, pero bueno, también tienen una propiedad asociada a familias, o asociada a privados, y a veces esos privados, este, bueno, uno pone a sus hijos, y a veces es mucho más difícil, digamos, es un medio muy chico Uruguay, como para poder hacer una carrera, entonces, siempre está esa cosa como, bueno, hay mucho para problematizar, en realidad, ¿no? También hay otros medios que son medios, este, que uno dice, bueno, ¿cómo hackeas este sistema, no? ¿Cómo? Eso nos preguntamos también en el curso, ¿cómo hackeamos este sistema? ¿Hay una forma de hackear esto? Bueno, ¿cómo sería? Aparecen cada vez más dentro del movimiento feminista, por ejemplo, popular, expresiones deportivas, no sé, colegas lesbianas, que juegan al fútbol, que se visibilizan, que mujeres, no sé, muchas colectivas, que ven el deporte desde otro lugar, también es, también esa forma de ver el deporte tiene que permear el periodismo deportivo, y también esa otra forma de hacer medios está jugando, digamos, ¿no? No es solo una agenda hegemónica de los cuatro medios, este, conocidos y, este, e históricamente válidos, ¿no? Me parece que también hay una otra, hay una otra, podríamos decir, salida por ahí, entiendo que muchas de nosotras trabajamos para pagar nuestras cuentas en algunos medios, y luego, o en algunos lugares, y luego hacemos como ejercemos una forma de otro periodismo en otros lugares, que de repente no, de allí no sacamos nuestro salario para subsistir. Yo creo que la nueva generación o nuevas generaciones, esto lo incorporan, o sea, lo tienen como, pensado como forma alternativa, digamos, de ejercer esa perspectiva, capaz que no, no tanto en esta centralidad, sino en otros también medios que van surgiendo, o sea que, de esto también la idea es cómo conversar, ¿no? Cómo hacer para, bueno, a veces decimos para sobrevivir, en parte, pero para generar mejores condiciones, o sea, porque no sería justo sobrevivir, plantearse sobrevivir en un ámbito machista, sino, bueno, ver cómo cambiamos las bases de esto que nos hace sentir que estamos en desigualdad. Totalmente, bueno, los invitamos al curso de Educación Permanente, Periodismo Deportivo desde una perspectiva feminista, que se dictará los martes y jueves desde las 18.30 hasta las 21.30, a partir del 6 de junio y hasta el 29, las inscripciones están abiertas hasta el 2 de junio y son a través de la página de la FIC. Patricia Puyol, periodista docente de la FIC, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Bueno, Agustina, no fue tan mala, ¿tupiste? Esta primera entrevista, ¿qué decís? Estuvo buenísimo. No, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, a Jan Vila. Muchas gracias, Patricia. Ya sigue Comunidad Udelaar, el periodístico de Uniradio. ¡Gracias!